Te quiero cuando estás distante Y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez Del que ama por primera vez Te quiero más Mi vida la llenaste toda con tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo Yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá así Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer Te quiero hasta enloquecer Te quiero Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo Te quiero cuando estás temblando entre mis brazos Te quiero, yo te quiero Bésame una y otra vez Una y otra vez Porque nadie te querrá así Mírame, solo mírame Mírame, solo mírame Mírame, solo mírame Bésame una y otra vez Mírame, solo mírame Porque nadie te querrá así Mírame, solo mírame Mírame, solo mírame Te quiero Te quiero Mírame, solo mírame 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 Mírame, solo mírame